¡Queremos otra profesora! ¡Queremos otra profesora! Un grupo de padres de familia se opone a que la profesora del aula de 5 años del Centro Educativo Gotitas de Amor en el Centro Poblado El Milagro regrese al aula para dictar clases a sus hijos. Los denunciantes acusaron a la docente identificada como Milagros Yanek Lazo Aguirre de haberse ausentado 20 días del Centro Educativo usando para ello un certificado médico presuntamente adulterado. Entonces nos dimos con la sorpresa al ir a corroborar con el médico que el mismo doctor con el cual tenemos una grabación reconoce que no ha firmado ningún certificado, que no la conoce a la docente nos presenta su DNI, el cual la firma tampoco corresponde a su firma, su letra. Nosotros no necesitamos ya esa profesora, aparte que los niños están en promoción deben ya aprender algo más, nos estancamos. No necesitamos de su servicio, que la UGEL ya lo haga renunciar. Los padres han presentado como evidencia la declaración del médico cuyo nombre aparece en el documento. Jesús Urquizo González reconoció ante ellos que no había firmado el documento y que la firma consignada en el certificado no era suya. Ahí está, ahí lo tengo, Michelle, lo tengo que... Pero usted no lo ha hecho, ¿eh? No, ya, 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 por eso, eso nada más que... ¿Para qué no vamos a ir hasta el banco de analesía? Su domicil es una vivienda muy precaria, el doctor ya es mayor de edad, muy avanzada edad, y lo cual creo que ya se le venció este mes es el plazo que tenía para poder trabajar como médico. Incluso acá nos ha dado, tenemos una copia del doctor, firma acá, que el doctor es Jesús Román Urquizo González, con su colegio médico 10-304. Él dice que no ha hecho. Él dice que no. Hoy Noticias se puso en contacto con la mencionada docente y ella sostuvo que ya brindó sus descargos en la UGEL número 2. Yo estoy exagiendo mi derecho por motivos de salud, yo no he transgredido ningún derecho a los certificados, el mismo doctor ha hecho su descargo con su... con la constancia de atención médica, con su habilidad profesional. Dios quiere hacer escándalo, que van todos los escándalos que deseen, de verdad. ¿En dónde le atendieron a usted, profesora? En mi domicilio. O sea, ¿el doctor acudió a su domicilio? Sí. En esta institución, el caso ya se viene investigando y se supo que el proceso podría concluir en al menos seis meses, tiempo en el que la cuestionada docente seguirá al frente del aula, donde imparte clases a casi 20 niños. ¡Queremos otra profesora! ¡Queremos otra profesora!